No importa si son altos, bajos, rectos, torcidos, con semillas, sin hojas, con flores, con frutos, si están solos o en grupos, en la ciudad o en el campo, ellos están a nuestro lado. Y sin pedir nada a cambio, nos dan sombra y moderan la temperatura, nos dan frutos y son hábitat para otras especies, amortiguan los vientos, aportan humedad, entregan nutrientes al suelo y lo protegen de la erosión. No les demos la espalda, protejámoslos por el bien de todos.